La música, letras y legado de Violeta Parra se tomaron la parroquia San Antonio de Padua de Iquique de la mano de una puesta en escena preparada por la Academia de Ballet Clásico y Danzas Era. Este año la Academia cumple 20 años de existencia, formando personas y buenas bailarinas. Hemos hecho variadas actividades durante el año, esta no es la primera, pero hoy es un día muy especial para nosotros, por la contingencia que está viviendo la ciudad, por los años de trayectoria que nosotros tenemos, y hoy presentamos una obra a nuestra querida Violeta Parra. ¿Por qué escogimos esta iglesia? Por lo mismo, porque la idea es de llevar un poco de paz y alegría en estos tiempos de caos. El templo franciscano repleto disfrutó de este homenaje preparado por la Academia, que en la actualidad reúne a 80 integrantes, quienes fueron acompañados por la Orquesta de Cámara EMAC-UNAP. Yo creo que para las niñas y para nosotras ha sido un respiro, es algo con lo que hemos trabajado tanto tiempo, que nos merecíamos hacer esto a como dé lugar. Ha sido precioso, yo he trabajado años en esta Academia y no la cambiaría, no la cambiaría por nada. Somos más que una academia, un cuerpo de danza, somos una familia, y eso se valora mucho. La Academia de Ballet Clásico y Danzas ERA nace un 4 de mayo de 1999, siempre vinculado a la Escuela Artística Violeta Parra, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, que fue fundada en la década de los 70, en la entonces administración del exalcalde y actual senador, Jorge Soria Quiroga, quien recibió un reconocimiento especial por su aporta a la educación y el desarrollo artístico local. Hoy se me han caído varias lágrimas, porque recordaba de dónde nace esto. Y nace de un municipio de la época, el cual ya era su alcalde, y nace para buscar la verdadera justicia social, la creación de la Escuela Artística, donde no había que tener mucho dinero, ni ser hijo de una familia pudiente, irse a Santiago a estudiar con Lely. Con ellos ando en fe, sin darse dicha. Abro la petaquita, la luz vacía. Esto de hoy es producto de esa escuela, que era el sueño de que todos pudiéramos tener lo que tenero en el alma de ser, y no sea el dinero el que te lleva arriba, sino el querer ser y formarte. El parlamentario y exalcalde fue uno de los reconocidos en esta gala aniversario, donde también fueron destacados los maestros Gladys Matus, Luisa Jorquera, Gonzalo Calle y Francisco Villarroel, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!